¡Hey! ¿Qué onda amigos de YouTube? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Jeremia Siquel, para los que no me conocen y bienvenidos todos a un nuevo video del canal Amigos, ¿qué onda? Ustedes me acompañaron literalmente por toda esta etapa de Egresados y hoy ya termina literal, hoy es mi UD estoy triste pero a la vez alegre porque finaliza una etapa hermosa y nada no podía no grabar ya que ustedes me acompañaron literalmente en todo este año de videos literalmente pero videos de como la batucada que fue hace un año literalmente mañana es 30 de noviembre hoy es 29 y hoy tengo mi UD mi último día de clases que se hace acá en Argentina que consiste en una fiesta que se juntan todos todos los egresados de mi escuela en total somos 12 cursos calculenle 250 personas nos encontramos en una casa y de ahí nada de ahí vamos a ir a la escuela en pedo me hizo una remera no grabé como hacerla empecé a grabarla pero cuestión crisis perdí todos los videos así que nada acá está hecha y atrás tiene una frase que dice dicen que lo bueno no se olvida yo estoy yendo para allá empecé a grabar ahora porque muchas cosas tuve que hacer en el día no pude empezar a grabar antes pero nada contento ya termina en realidad no estoy contento estoy triste pero nada empiezo a grabar cuando esté allá o cuando estoy yendo con mis compañeros no se estoy yendo a encontrarme con mis compañeros nos vemos en el próximo clip que van a ser unos segundos 1, 2, 3 amigos estamos acá con Lu estamos esperando el Uber para ir para allá tarde como siempre porque Jere nunca es puntual nunca puntuales estamos en el medio de la calle esperando el Uber nada eso cuando llego allá grabo porque me van a robar el celular mentira la gente estoy con Guadalupe Foto y Rocío no nos vemos no importa pero seguro se acuerdan de ella si así no foto escuchen nada estamos acá por llorar porque ya termina todo pero bueno disfrutar cada una noche dale que se pudre que se pide que se acuerdan de ella ¡Suscríbete al canal! 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 la gente estamos yendo caminando todos juntos algunos ya se adelantaron estamos yendo a una plaza a seguirla no queda otra pero bueno eso vale dale dale que nos choca ah arrancas que onda llegamos a la plaza a ver a mí no me sale creo otra vez ay soy re inútil como se sale bueno me rindo la gente paramos a comer nahuel se pagó panchos miércoles que 30 esto va a salir en youtube a mí ya me siguen nada chicos vamos a comer panchitos y después vamos a la high school que otra amigos llegamos a la escuela entramos como a las 8 son las 7 chicos están todos re tranquilitos hoy se duerme las 4 horas y eso bueno las 5 horas en realidad las 5 horas nada eso estoy triste muy triste amigos de youtube los salvemones y les se desfazó y les toca a las 12 de la noche y los limpo a la noche y los limpo a la noche a los calzados y los limpo a la noche y los limpo a la noche Puedes agarrar el celu, estoy solo en esta aula, porque no hay enchufes, arreo. Nada, ya lloré, lloré lo que tenía que llorar, fue que lloró un montón, arreo. Me cayó con unas lagrimitas nomás, mis compañeros, los pocos que venimos, están en el aula del Otro Naturales, y yo estoy acá con el profesor de matemática, hablando de la vida. Nada, me arreglo, un chupetín. Yo no entiendo de rutina, ni de trajes de oficina, no quiero una vida normal. Yo me engancho con cualquiera en esta eterna primavera, jamás la voy a abandonar. Se me acusa de no ser confiable, algo loco, irresponsable, se me ocurre pensar, que se puede cambiar, que podemos volver a empezar. No permita el cielo, no, que se apague esta ilusión, para los graduados, que no olvidan ni esta pasión. Y si el destino nos cruzó, tal vez sea lo mejor. Y aunque duermo poco, sueño cada noche como... No comprendo tu escritura, pero extraño tu cintura, hay cosas que no voy a olvidar. Me obsesiona por ahora tu vestido de señora, también te lo podría sacar. No puedo hablar. Alejandro de Aguay. Guacho, no puedo. Amigo, terminó guacho. Soy un maricón de mierda, yo le dije. No puedo, no puedo hablar. Están los chicos atrás. Estamos todos llorando. Vieron ustedes como nos despidieron con la espuma y todo eso, estoy lleno de fermentina todavía. Pero nada, una locura guacho. El mejor año de mi vida. No me lo voy a olvidar nunca. Estoy hecho agua. Pero bueno, nada, tengo que despedir el video así en estas condiciones. Así que nada, si te gustó este video, no olvides visitarme en el próximo. Nos vemos en el próximo video. Voy por nuevos caminos, con lo que hemos vivido, magia y creatividad.